...el acuerdo de paz de Colombia en un momento histórico, emocionante por demás. Lo que hicieron fue cada uno estampar su firma con el balígrafo, esta pluma insertada en una bala de fusil que representa 52 años de conflicto entre unos y otros y que se cierran hoy, 26 de septiembre, aquí en la Plaza de Armas de Cartagena. En este momento, más de 2.000 personas, todas vestidas de blanco, presencian el acto, un acto muy sobrio, un acto que tuvo un video inicial del presidente Juan Manuel Santos. Que simplemente dijo lo que tenía que decir, que se abrían las puertas a un nuevo camino de la paz en Colombia. Posteriormente, cada uno estampó su firma y así se sellaron 52 años de guerra, lo que ha causado una emoción enorme, que se selló además con el paso de tres aviones militares pintando la bandera de Colombia en los cielos de Cartagena. Es lo que informamos hasta ahora en el momento histórico, el más importante de Colombia en 52 años. Yo regreso.